Hola, ¿cómo estás? Franklin Lisiak, aquí nuevamente con más un consejo sobre marketing, ventas y negocios para usted. Para mí es un gran placer compartir contenidos con ustedes, pues yo sé, tengo certeza que esos materiales ayudarán a transformar su negocio y mejorar su negocio. ¿Y cuál es el tema de hoy? Como pudiste ver en el video, el tema de hoy es ¿cómo atraer clientes? Es una pregunta un poco compleja, una pregunta así, pero hay varias formas. ¿Y cuál es la forma que yo atraigo clientes para mí y la forma que yo atraigo clientes para los clientes de mi agencia de marketing digital? Te doy un gran ejemplo. La mayoría de los emprendedores, la mayoría de los negocios atraen clientes ¿de qué manera? Van atrás de las mariposas, buscan cazar, acá yo estoy, buscan encontrar las mariposas, eso es un tremendo trabajo hacer eso, encontrar las mariposas, llamar la atención de las mariposas. Pero ¿cómo yo hago para atraer mis mariposas? Yo construyo un jardín, construyo un lindo jardín, para mis clientes construir un jardín, construyo un lindo jardín. ¿Y cómo yo hago eso? Con contenidos, el blog de Tri, el canal de YouTube, los contenidos que publicamos en las redes sociales. Esa es la forma que yo construyo mi jardín, atraigo hasta mi jardín y con herramientas de marketing digital, cuando veo que están prontos las mariposas es cuando yo aparezco ofertando mis soluciones. Es así como aplicamos, es así como aplicamos para nuestros clientes y no somos los únicos en el mundo en hacer eso. Esto es muy común afuera de América Latina, afuera del país, hacer de esa manera porque hoy la gente quiere información y la gente está en busca de información. ¿Ok? Excelente, si este material es relevante para vos, comparte. Si conoces gente que puede agregar valores en material, comparte con ellos también, pues tengo certeza que hará una transformación en el negocio. Si tienen más dudas sobre ese asunto, haga un comentario acá abajo que trataremos de responderte rápidamente, prontamente. ¿Ok? Si te gustó el video, dale un like, como siempre. Si no te gustó, dale un deslike, haga un comentario. Para nosotros es muy importante el feedback para saber si realmente estamos haciendo un buen trabajo. ¿Ok? Tiene que sea un excelente día de trabajo, que alcance todos sus objetivos y nos vemos en el próximo video.